Voy de una escuela, sentimientos son de goma Ahora me levanto, escribo verso y no me tranco Y encima de los ritmos me siento de vida franco Voy de una escuela, sentimientos son de goma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.